Beatriz Voxiosa es la encargada de la alimentación de la selección mexicana para la nutrióloga del TRI. Beatriz Voxiosa, el tema de los controles de dopaje en Rusia 2018 no es algo que le preocupe, pues para evitar el clenbuterol, su alimentación se basa en utilizar el salmón como una de las principales proteínas a consumir en Rusia. Hay un consumo prioritario del salmón, es un pescado que contiene este omega-3 que ayudan mucho a los procesos de inflamación que se presentan en deportistas de alto rendimiento, entonces el salmón lo estamos comiendo cada tercer día, enfatizamos mucho el consumo del salmón, detalló. Estamos siguiendo las recomendaciones de las instancias gubernamentales que hicieron esta investigación que la carne contaminada con clenbuterol se encontraba en la zona de México, China y algunas partes de África, obviamente cuando estuvimos en México concentrados en sus clubes se les pidió que no comieran res y en Dinamarca y en Moscú ya comen la carne de res. La nutrióloga Beatriz Vox Yosa encontró un buen plan alimenticio en Moscú para el tria de más, para la encargada de la alimentación de la selección, lo que encontraron en Moscú ha sido mucho mejor de lo que tenían contemplado para preparar su plan alimenticio. Nos ha ido de maravilla, algo que me tenía preocupada era el tema de las frutas y verduras que no las encontráramos, que hubiera variedad o frescas, y al contrario, ha sido estupenda la disponibilidad, tenemos de todo, las fresas deliciosas, las cerezas que son para la recuperación de los jugadores. Vox Yosa sabe que en el fútbol el éxito no está garantizado, pero al menos la parte que a ella le corresponda no será un pretexto para que México siga ganando. Para bien o para mal, no sabemos la fórmula del éxito, pero sí sabemos la fórmula del fracaso, y cuando dejamos de hacer algo, cuando le regalamos algo al contrincante, porque no se descansó, porque no te hidrataste, entonces no puedes estar tranquilo, entonces buscamos que de nuestra parte todo se haga al 100, que esté lo mejor y partir de ahí el balón está rodando, manifestó. Heung-Min Son, el estelar coreano que no quiere ser soldado 24 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Shakira se vuelve loca con el triunfo de Colombia en el Mundial 24 de junio de 2018 Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana 21 de junio de 2018 Tras la segunda jornada Estos son los clasificados y eliminados 24 de junio de 2018 Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes 21 de junio de 2018 ¿Qué necesita México para clasificar a octavos del Mundial de 23 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Pitonisa, famosa conejita Playboy Está adivinando los resultados del tri 24 de junio de 2018 Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen 21 de junio de 2018 Festejan a Messi con un pastel de cumpleaños de su tamaño 24 de junio de 2018 ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018 La conmovedora historia del aficionado mexicano con cuatro fanides 24 de junio de 2018 24 de junio de 2018 Los tres mejores remedios para eliminar el sarro de los dientes 12 de junio de 2018 Andrea Escalona paga apuesta por el tri y se quita 18 de junio de 2018 Adiós